Bien, ya estamos en Salud al Día y estamos acompañados, por supuesto, con Alexandra Márquez, nutricionista. Alexandra, bienvenida. Muchas gracias. De vuelta a la casa, al barrio. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Y vamos a colocar al personaje Alexandra para que me ayudes también primero a introducir el tema, que tiene que ver con esto que ha revelado el propio Carlos Cacho, ¿no? Ha dicho que estuvo a punto de un derrame cerebral hace dos meses, estuvo tres días incluso internado. Miren lo que le termina confesando ahí al popular. Y lo que ha señalado es porque sus triglicéridos estaban súper elevados, ¿no? Y ha dicho que ahora está bajo un régimen de alimentación especial, ha bajado de peso y, bueno, se está restableciendo, ¿no? Hay otro pantallazo también a ver, señor director, en este caso de la República, ¿no? Estuve a punto de un derrame cerebral, ¿no? Ha sido bastante comentado, bastante rebotado, como se dice en los medios, esta información. Así que a raíz de eso, Alexandra, vamos a hablar sobre el tema de los triglicéridos y la relación que puede tener con un infarto cerebral. A ver, buenos días. Coméntanos, por favor. Sí, específicamente cuando hablamos de triglicéridos es un tipo de grasa que se va acumulando donde pasan las arterias. Ya. Las arterias son por donde fluye la sangre y cuando hay mucho triglicéridos por un exceso de alimentos altos en grasas saturadas proveniente de alimentos fritos, procesados, carnes rojas, embutidos, incluso alcohol, va a predisponer que estas placas que se van formando se endurezcan, el paso de sangre sea menor y en algún momento va a impedir que fluya la sangre. Como se va taponiendo ahí, digamos. Exacto. Y esto puede predisponer a este derrame cerebral si se coloca este bloqueo en la parte del cerebro. Ok. Entonces, hay muchos alimentos que podemos tratar de incorporar para que esto no suceda. Antes de entrar a ese punto, Alexandra, y digamos, para darnos cuenta de nuestro nivel, digamos, de los triglicéridos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Alguna prueba? ¿Algún examen? Cuéntanos. Sí, muchas veces las personas no se dan cuenta porque no hay molestias y se dan recién, se percatan en una prueba de sangre. Ok. Entonces, es bueno que vayamos al médico cada cierto tiempo para ver cómo estamos, por más que estemos, no sé, delgados, hagamos ejercicio, es bueno igual hacer un periodo de evaluación constante. Claro, y ahí hay niveles y el médico ya te dice, oye, tienes, digamos, los triglicéridos altos, ¿no? Sí, exacto. Y ahí ya está la alerta. Y en algunas personas, digamos, no pueden haber síntomas, como has dicho, pero en otras sí. En el caso de esas personas, por ejemplo, ¿qué pueden sentir? ¿Cuáles son las señales de alerta? Se menciona, por ejemplo, dolor de cabeza, zumbidos, mareos, básicamente sería eso. Porque más allá no vemos, salvo que hay un problema hereditario, que los valores son muy excesivos. Y podríamos ver como que manchitas amarillas, cúmulos de grasa. Pero estos son casos muy excepcionales y cuando los valores están muy altos. Pero para que lleguemos a eso, difícil. ¿Y esas manchas solo, digamos, en el rostro? En el rostro. ¿O también pueden ser en el cuello, quizás? Básicamente en la parte ocular, ¿no? La parte ocular. Y básicamente cuando hay elevados excesos, pero muy altos. Eso cuando ya está a un nivel muy alto. Y primero, para evitar eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una alimentación variada. Y eso incluye fuentes de grasas buenas de origen vegetal. Por ejemplo, pescado oscuro. Y este pescado oscuro, recuerden que puede estar congelado hasta dos años. Y no pierde su valor nutricional. Ah, excelente. Después tenemos lo que son las grasas tipo palta, aceituna, que son bastante accesibles. Se mantienen también. Lo que son frutos secos. Ahora, si hablamos de frutos secos, se ha visto que las nueces, con cuatro o seis unidades al día, ya tienen un efecto protector con el corazón. ¿En serio? Y si hablamos de grasas para la cocina, hablamos del aceite de oliva. El aceite de oliva tiene fitoesteroles, tiene ácidos grasos muy buenos, que hacen que la probabilidad de que nos enfermemos del corazón baje bastante. Pero eso generalmente uno lo asocia al tema de las ensaladas, ¿no? Pero para la preparación también se puede utilizar. También se puede utilizar. Es recomendable también. Ahora, si podemos dar un tip, podemos tener este envase de aceite, le podemos colocar un poquito de pimienta, un poquito de ajo, y esto hace que no se oxide, que se mantenga por mucho más tiempo. Ah, excelente. Y otro dato adicional, es que los envases, de preferencia, tienen que ser oscuros, para que no le dé la luz tapadito, porque el oxígeno hace que estas propiedades se vayan perdiendo. Bueno, genial. También esas recomendaciones para el tema de que nos pueda durar más también, ¿no? Y mantenerlo en buen estado, sobre todo el alimento, el producto, ¿no? Así es. Y también hay que considerar que los alimentos que también favorecen son las menestras, o todo aquello que tiene cáscara, como papa y camote. Todo lo que tiene cáscarita es fibra, y esto al ingresar al cuerpo, como hace un barrido de estas grasas, inivela estos valores y estamos mucho mejor. Pero hay que comerlo así con la cáscara también, ¿o no? ¿O no necesariamente? Si se puede, sí, ¿no? O en todo caso, las menestras ya la tienen. Hay que evitar tal vez colarlas, hacerle puré y hacerlas en la preparación tal cual. Ahí se pierde todo lo... Se pierde el beneficio. Los nutrientes, digamos. La fibra, porque hierro y todo lo demás sí lo tiene. Ok, ok. Bueno, importante también. Y eso, bueno, no todos lo consumimos así, ¿no? Hay gente a la que no le gusta puntualmente eso, ¿no? Sí. Y en el caso, por ejemplo, Alexandra, del caso de Carlos Cacho, digamos, ya que él ha dicho, ha confesado que sus niveles de triglicéridos estaban altísimos. Para ese tipo de personas que ya son pacientes, digamos, ¿qué tienen que hacer de inmediato también para poder recuperarlos? Primero revisar cómo está su ingesta de alimentos, como dije, grasas saturadas, embutidos, lo que es carnes rojas, bajarle, lo que son alimentos procesados, incluso los azúcares que no vemos, por ejemplo, alguna galleta, algún postre o las gaseosas, estos conllevan que el triglicéridos se eleve fácilmente. También tenemos que considerar las grasas buenas, como dije, pescado, frutos secos, aceite de oliva, pero también revisar cómo está la actividad física. La actividad física eleva el colesterol bueno y esto va a regular de alguna forma que ese triglicéridos se compense. También ver cómo está la cantidad de sal en las comidas. La sal, cuando se junta con este aumento de triglicéridos, es una bomba de tiempo para el corazón. Entonces, se ha visto que las personas que tienen hipertensión tienen mucho más riesgo de tener un problema cardiovascular o un ACV, entonces es mucho más cuidadoso. Entonces, la sal, que sea lo mínimo posible, con hierbitas aromáticas, sería puntual en estos casos. Y en términos generales, digamos, para una persona que quizás no está con esta situación alta, digamos, también la sal, por lo general, no comer o no alimentarte con mucha sal, ¿no? Exacto. Es una recomendación también importante, ¿no? Sí, sobre todo porque la sal que consumimos normalmente, el 80% está en los alimentos procesados. O sea, lo que consumimos está en alimentos procesados. Si bajamos ese consumo, normalmente va a bajar la cantidad de sal. Y lo que son las verduras, las frutas, aportan potasio. Estas eliminan el exceso de sodio. Y de alguna forma el cuerpo funciona mejor también. Bueno, importantísimo. Y eso es muy actual. Hay mucha gente que lo padece, ¿no? Siempre escuchamos este término, pero no hacemos mucho también para prevenir todo este tema que es importante, ¿no? ¿Alguna edad, digamos, de riesgo en particular o nos puede pasar a cualquiera? Bueno, cuando somos más mayores, por la época, por la comida que llevamos a cabo, 65 años en adelante, ya hay que prestar atención. Pero si tenemos familiares que tienen este tipo de condiciones con valores altos, hay que revisarnos. Más allá de un tema hereditario, puede ser por una copia de hábitos que tenemos en la familia. Claro. Entonces, hay que revisar todo eso. Y acudir a los controles médicos y al nutricionista para que nos den las pautas específicas, porque en redes encontramos mucha información que a veces no es cierta. Eso. Importante lo que has dicho, ¿no? La gente entra a redes y todo lo que aparece lo cree y tal cual, ¿no? Batidos, jugos. Y en verdad, por ejemplo, los jugos, los batidos, eso al contrario, eleva el triglicéridos. Entonces, no es recomendable. Mejor la fruta entera, porque llena más, la fibra que tiene la cáscara regula estos valores y estamos mucho mejor. Bueno, excelente, Alexandra. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones que has compartido con nosotros. ¿Dónde te pueden ubicar, por favor? En mi página web, Alexandra Márquez Nutricionista, tanto en Instagram como Facebook. Y ahí, con todo cariño, los puedo atender. Y también el portal de salud en casa. Perfecto, excelente. Alexandra, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre, en Al Día. Contra.